Y es que este día no dejemos a ningún niño con síndrome de Down atrás y para eso nos acompañan especialistas en este Día Mundial del Síndrome de Down nos acompaña la señora Carolina Perdomo y es presidenta de la Fundación Síndrome de Down Bienvenida y sobre todo viene Esteban David ¿Cómo estás Esteban? Bien Y también nos acompaña el Dr. Sain Eduardo Barroso Domínguez él es médico familiar del INSS Bienvenido Mucho gusto, gracias por la invitación Bien, pues empecemos por ¿Qué es el síndrome de Down? Bueno, es una alteración genética causada por, existe material genético extra el cual nos ocasiona una discapacidad intelectual Ok, ¿y qué es lo que lo causa? Porque veo que hay como muchas historias, ¿no? o mitos en torno a la edad Entonces, ¿realmente la edad es una condicionante o algo que esté causando el síndrome de Down? Existen factores de riesgo La edad materna mayor a 35 años La edad paterna mayor a 45 años Que tenga alguno un familiar, ya sea padres, hermanos, tíos o abuelos Con alguna cromosomopatía como síndrome de Down Embarazos múltiples, embarazos primigestas Ok, y señora Perdomo, ¿en la fundación cuántos niños más o menos son los que hay con síndrome de Down? Tenemos 55 niños afiliados Y estamos viendo que la estadística sigue creciendo Nos siguen llamando niños recién nacidos Ayer, precisamente, que salimos al aire en un programa Me llamó un señor que tiene su bebé de 20 días de nacido Y me siguen llamando muchas personas con este tipo de diagnósticos O sea, el síndrome de Down se da en teoría Según las estadísticas, uno de cada 800 niños nace con síndrome de Down Pero realmente yo creo que estamos superando un poco la cifra últimamente Bien, y hay maneras de detectarlo Por ejemplo, ¿usted sabía durante su embarazo que iba a tener un hijo con síndrome de Down? No, realmente a mí nunca me informaron que fuera posible que mi hijo tuviera síndrome de Down Pero, bueno, al final del embarazo sí hubo una Detectaron en una ecografía que me hicieron Que había un, o sea, había dos arterias umbilicales Y una arteria y dos, ¿cómo es? Una arteria umbilical única Son dos arterias y una vena Yo tenía una sola arteria y una sola vena Entonces, eso en teoría era probable Pero nunca me informaron antes de que Esteban David naciera Entonces, pues realmente, afortunadamente yo esperaba tanto a mi hijo Que para mí fue un regalo maravilloso Yo lo esperaba, yo lo soñaba, yo lo anhelaba De tal manera que para mí no fue tan dramático Sí es dramático en algunos casos Sí es, no es una noticia fácil de recibir Pero realmente, pues tienes dos opciones como madre Sentarte a llorar y decir por qué Y pobrecita yo, y pobrecito mi hijo O decir, bueno, mi hijo está así Voy a partir desde sus capacidades a trabajar en él Para sacarlo adelante Entonces, son decisiones que tienes que tomar como madre Y pues yo invito a las madres que nos estén escuchando Que definitivamente ellos, la opción que requieren de nosotras como madres Es decir, vamos a seguir trabajando Vamos a partir de esto Tiene una discapacidad intelectual Necesita terapia física, terapia ocupacional Terapia de lenguaje Ellos son muy artísticos Ellos son muy deportistas Este chapaco es súper artístico y súper deportista Él juega ping-pong, él nada Él hace muchísimas actividades deportivas que le encantan Y además de eso, pues le gusta bailar Ahorita está aprendiendo a tocar el violín Entonces, son chicos que pueden alcanzar muchísimas potencialidades Dependiendo de la actitud con la que la familia los maneja Los maneje Ahora, retomando el tema un poco acerca del embarazo ¿Cómo se puede detectar? ¿Si hay alguna manera? ¿Hay estudios? Bueno, existen pruebas invasivas y no invasivas Las no invasivas, primero hay que hacer una prueba de escrutinio La edad materna y el ultrasonido Si el ultrasonido sale alterado Se le realizan algunas pruebas de laboratorio Como es la fracción beta de hormona gonadotrofina coriónica humana Y la vitamina A Si estas salen alteradas Se manda a perinatología Y ellos tendrán que valorar las pruebas invasivas Sobre todo de líquido amniótico De sangre del cordón umbilical Y de res... Ajá, nada más Bien, y el embarazo es un embarazo normal En el caso mío, sí Al final hubo... Empecé a hinchar un poco Entonces hubo principios de preeclampsia Y ya hubo que intervenir con una cesárea Pero realmente Por ejemplo en mi caso A mí al final del embarazo me dijeron que me hiciera una amniocentesis Yo no quise porque realmente mi hijo ya estaba aquí Mi hijo yo lo deseaba Vuelvo y lo repito De tal manera que a mí no me interesaba Pero pues yo creo que ¿Para qué te haces una amniocentesis? Para tener una pre-noticia Yo creo que si tú estás embarazado y tienes un hijo Y lo amas Lo mínimo que puedes esperar es Recibirlo con la misma fiesta con que se recibe cualquier niño Ellos merecen tener la misma fiesta Que tienen todos los demás niños que nacen Yo eso es lo primero que le digo a los padres O sea, alguna vez me tocó una mamá que lloraba mucho Y yo le decía Y tenía dos hijos previos Yo le decía que me parecía injusto para su hijo Que si a los dos les había hecho fiesta cuando nació Nacieron pues Porque hay que llorar con ellos No, ellos vienen a darnos unos momentos enormes de felicidad La verdad Y Carolina, ¿qué le diría a las familias, a los matrimonios Sobre todo a aquellos que son jóvenes Que es el primer hijo ¿Qué le diría de referencia? O sea, basado en su experiencia En lo que ha vivido con David ¿Qué recomendación les da? Cuando tienen la noticia de que tienen un niño con síndrome de Down Que respiren profundo, que tomen aire desde ese momento y empiecen a trabajar Ellos requieren padres que actúen de inmediato Ellos desde el primer día de nacidos necesitan una estimulación Ellos nacen con hipotonía muscular Entonces la hipotonía muscular hace que ellos sea más lento Todo su desarrollo normal de un bebé No se sientan a la misma edad que un bebé se sienta No levantan su cabeza a la misma edad que cualquier otro bebé Se la levanta Entonces necesitan inmediatamente intervención terapéutica Terapia física Es lo primero que un chico con síndrome de Down requiere Y pues no se acaba el mundo Realmente en la casa, en la familia Existen organizaciones maravillosas como el CRIVER también Y yo a todos los bebés les digo El Seguro Social tiene su departamento de terapia física Entonces realmente hay mucha ayuda Sí hay opciones Pero es cuestión de que los padres se pongan la camiseta Y digan vamos a trabajar y vamos a sacar adelante a nuestros hijos Es lo que tienen que hacer Más que cualquier otra cosa Me acaban de llegar a la fundación Una familia de papá de 30 años Mamá de 26 años Su primer bebé Síndrome de Down ya tiene 7 años El segundo síndrome de Down Tiene 6 años Y todavía se aventaron otros dos más Y los dos últimos ya nacieron niños neurotípicos Entonces es de sorprender que saliendo un chico con síndrome de Down Pues quieran, no es tan fácil para una pareja Sin embargo ahí están, están viendo a ver cómo los apoyan Entonces yo invito a las familias Invito a los padres de familia Que tomen acción Que lo hagan de manera pronta e inmediata Porque ellos la requieren En los primeros años de vida es donde mayormente hay que intervenir Si no, pues ya después es más difícil Es más difícil Sé que tienen un evento en puerta Entonces, ¿a qué hora va a ser? Supongo que va a ser el día de hoy por el Día Internacional Sí, la verdad es que la asociación se ha preocupado por hacer difusión sobre el tema Realmente nos ha costado un poco de trabajo Pero sí queremos llegar al pueblo veracruzano con esta información Para que aprendamos a hablarles Para que aprendamos a tratarlos Porque generalmente la gente les dice Son niños, son ángeles Él ya no es un niño Él tiene 19 años Y tiene su novia Y está muy emocionado Y juega deportes, como les decía Entonces, ellos crecen Ellos no son niños eternos No son ángeles No tienen alitas Ellos están en este plano terrestre Entonces hay que aprender a manejarlos Y tenemos un evento hoy a las 4 de la tarde En el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios Están invitados todos los veracruzanos La idea es que quisimos traer un conferencista colombiano Experto en enseñar a leer Y fomentar aprendizamiento matemático en los chicos A las 4 de la tarde Fernando Gutiérrez Barrios Están invitados todos Perfecto, pues muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Esteban, ¿le quieres mandar un beso a tu novia? Sí, así Hola, Anaí, dile Anaí, bye Nos vemos ahorita Ah, coqueto Muchísimas gracias ¡Gracias!